¡Suscríbete al canal! 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 Solo una mirada te lo pido por favor Y veo pasar los segundos Sin verte a mi lado me apagas el sol Si me quieres dame tus colores Un secreto entre tú y yo Si prefieres un ramo de flores Con latidos de tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!